Oiga, ¿por qué soy el único que trae puesto este traje? Aparte, está muy pesado. Se te ve muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a caer! Y tampoco puedo caminar muy bien. No vas a poder volar con eso encima. ¿Eh? Ni transformarte en Super Saiyajin. ¿Qué? Pues, ¿tú qué esperabas? Necesitas ciertas desventajas para no aniquilarme. No eres muy confiable en ese tipo de cosas. ¿Pero cómo voy a pelear con esta cosa? Adelante, pueden comenzar haciendo lo que quieran. Entonces voy a hacer un intento. Vamos a pelear, Krilin. Muy bien, comencemos. ¿Qué está haciendo? Sus movimientos son rápidos. Parece que su traje no lo limita en nada. ¡Suficiente! ¡Oye, Krilin! ¡Bien hecho! Fue un entrenamiento grandioso. Muchas gracias, amigo. Ah, sí. ¡Suscríbete al canal!